Cómo podía hacer una charla taller, ellos querían que yo diera un taller, pero cuando yo iba a las charlas de, bueno, cuando fui a una charla de Photoshop, me acuerdo que el ponente se puso como a retocar una foto y yo me quedé como, ah, mira cómo hace, mira, qué fino, qué fino esto. Voy a tratar de no utilizar palabras venezolanas, pero bueno, se me salen solas. Entonces, cuando fui a mi máquina, se me olvidó todo, se me olvidó todo, todo lo que vi que estaba haciendo. Entonces, yo creo que es mejor como que echarles el cuento, como contarles como partes de mi experiencia. Claro, van a haber fotos finales y retocadas, les voy a explicar cómo las hice. Y me gustaría que al final de la charla, no sé, si quieren nos ponemos en un mesón, cualquier mesón que quieran, porque yo prefiero, si tienen preguntas, claro, el ciclo de preguntas al final de la charla, perfecto, pero si tienen preguntas como más técnicas, no sé, a mí me gustaría como sentarme más, que sea como más personal. Sentarme al lado de ustedes y decir, mira, esto se hace así, esto se hace así, porque si les digo, les cuento acá rápido y me ven haciéndolo, se les olvida. Eso es típico. Entonces, al final, bueno, de repente damos como un taller más personal a todos los que estén interesados, lo único que tienen que tener es Photoshop y listo. Así que estoy totalmente a la orden después de que hablo acá. Mientras acomodamos esto aquí, no sé, ¿será que les cuento algo? A ver, bueno, les cuento. Yo tengo nueve años, casi nueve años tomando fotos. Tengo como diez años retocando. Yo, no sé, yo no soy retocador en sí, o sea, yo no retoco fotos de otras personas, yo solo retoco mis fotos y, por lo tanto, soy como mi retocador, por así decirlo. Voy a explicar lo que significa, voy a explicar un poco más acerca de la creatividad a la hora de retocar o a la hora de hacer algo en la computadora. Listo, ahí está. Bueno. Voy a explicar. Creo que mejor la parte... No, ya. ¿Estamos bien aquí? ¿Estamos bien aquí? ¿Tiene electricidad, todo? Carga. ¿Tiene carga y todo? Está con carga y todo. Ok. Gracias. Porque hay mucha gente que he visto que se sientan en la computadora con la foto y no saben qué hacerlo. O sea, no saben qué hacerle, no saben si subirle o bajarle la luz o cambiarle el color o... O sea, entonces, la idea es explicarle un poco la parte creativa a la hora de retocar. Entonces, por eso, bueno, les voy a echar como el cuento de mi primera foto, o sea, de la primera foto que hice hasta la que estoy haciendo ahorita, pasando, bueno, por publicidad. Yo soy fotógrafo de moda, yo hago pura fotografía de moda y hago una que otra foto publicitaria. Así que, bueno, claro, como cambié a PC, ya la fuente, todo, ya me cambió, pero bueno, no importa. Comenzamos acá. Bueno, esta fue mi primera fotografía. Es típico que al principio lo que tú haces cuando estás retocando o cuando te inicias con el Photoshop es que abusas del Photoshop. No sabes cuándo parar, pero esta idea fue, nada, está como más experimentando. Por eso es que en las fotos casi siempre salgo yo, porque estoy como experimentando, no tenía con quién experimentar en ese momento. Y, bueno, esta foto está compuesta. No fue fácil. Esto fue como en el 2001, 2002 o algo así. Esta foto está compuesta por esta, esta. Son todas estas fotos unidas. En total creo que hay 18 o algo así. Creo que porque no me cabía más gente. Y la idea es, bueno, la idea es hacer como algo simpático, porque, bueno, la fotografía viene siendo como más divertida que otra cosa. Es como la fotografía de este tipo o la de moda. Pues porque para fotografía seria, para eso está el documentalismo y todas esas situaciones. Pero yo me fui como por la más entretenida. Y como 17 horas después de retoque salió fue esta foto. Esto desencadenó una serie de cosas porque esto yo lo hice solo. O sea, yo estaba como muy metido en mi cabeza con muchas cosas y empecé a hacer esto solo. Después vino un amigo y me dijo, mira, ¿qué estás haciendo? Estás como perdido. Yo, bueno, le mostré esto. Y él se lo mostró a otra persona. Y resulta que la otra persona me dijo, mira, tú tienes que llevar esto afuera, tienes que mostrar a la gente. Finalmente, conocí a un amigo que me presentó el Flickr. No sé si conocen el Flickr. Bueno, yo digo que cuando el Flickr era como más interesante. Ahorita hay demasiada gente poniendo cualquier cosa. Pero antes era como muy de fotógrafos. Era una comunidad como, claro, no había mucha gente. Y tenía la oportunidad de conocer más gente de otros sitios, pero directos. O sea, yo fui a Argentina porque conocí a una fotógrafa de allá y la conocí por el Flickr. O sea, digamos que yo estoy aquí gracias a mostrar las fotos del Flickr. Esto va para arriba. Después de esto, bueno, pasó esta foto. Esta, o sea, el invento se puso más como preocupante. Ya, bueno, mis padres, me acuerdo cuando veían ya lo que estaba haciendo, se preocupaban un poco. Porque, bueno, a este chico le falta amigos o qué le pasa. Entonces, aquí, bueno, empecé como a experimentar. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a hacer como si yo me estuviese pasando algo a mí mismo. Como a inventar. O sea, la idea es hacer, no sé, como que no conformarte con lo que estás haciendo. Sino que ver si puedes inventar otra cosa. Y otra cosa más difícil cada vez. Bueno, repito, estas fueron como mis primeras fotografías. Fue así como, sí, en el 2001 o 2002 más o menos. Ya esto, bueno, esas fueron cosas que... Eh... Cosas más... La idea, fíjense, que la foto es como una foto normal de casa. Era como, o sea, no tiene nada de retoque. Miren acá estas puntas. No tiene nada de retoque espectacular. Sino que pareciera que fuese una foto casera, pero con ese efecto. Entonces, yo creo que era lo que más interesaba en ese momento. Bueno, ya la cuestión se... Ya era bastante preocupante. Eso fue un domingo completo. Claro, le dije a un amigo que le hiciera click todas las veces. Y bueno, fue bastante entretenido ese día. Luego, eh... Este fue el chico que tomó la foto, el de verde. Él necesitaba, eh... Le iban a hacer una... Una entrevista en una radio, en una revista. Y me dijo, mira, hazme una foto de esas. Porque era como para mostrar, no sé, algo nuevo. Entonces, bueno, él con el socio están ahí los dos. Después, bueno... Yo quiero una. Bueno, vamos a... O sea, nunca gané nada por esta foto, pero después, no sé, me... Me encantaba hacerlo. Bueno, llegó también mis padres. Mira, un amigo la vio. Él quiere también que le hagas una. Eso fue, bueno... Ya esto... Todo el mundo quería su foto. Ya la cosa fue como más fuerte, más preocupante cada vez. Hasta que... Comencé... Sí, esto ya está. Pasó tiempo. Me puse como a experimentar más, a conocer más lo que es la fotografía en sí, ¿no? Tanto el retoque y el diseño y todo eso. Entonces, me enfoqué más como la fotografía de moda. Que era lo que fui. No, esta no es. Ok, este es Daniela Cosán. Bueno. Este es como una... También es la primera foto que me tocó retocar. Daniela es... Bueno, ella fue en Miss Venezuela. Y si me ve que estoy acá y mostrando su foto, creo que no le va a gustar para nada. Pero bueno, cualquier cosa no le digan a nadie que vieron esto. Así que... Esta es la foto y esta es la foto como siempre toqué. La idea era... Que... Bueno, aquí, ¿ves? ¿Qué pasa acá? Ella tenía... Tenía un problema... Ella necesitaba sacarse esta foto. Y... Ella le dio como... Como una enfermedad o algo que, bueno, engordó un poco. Entonces ella me dijo, mira, me tienes que hacer algo ahí de verdad. Esto... Traté de no hacerle mucho porque tampoco es como mucha... La idea es tampoco cambiar a la gente, pero no cambió... No cambió tanto. Acá está. Y también las otras. Esto es como la serie completa de la... Bueno, hay más fotos, pero yo traté de como de... O sea, yo estoy tratando de mostrarles ejemplos muy específicos para no alargarme mucho tampoco, para que de repente la ronda de preguntas y respuestas sea más larga. Aquí también. Bueno, fíjense. La idea era hacer como esa fotografía como de pin-ups. No sé si conocen las pin-ups. Bueno, sí, era como más o menos acercándolo a ese estilo. Y era como medio hawaiana la situación. Entonces... Fíjense. Bueno, aquí tampoco cambió mucho, pero sí... Sí algo. Ok. Ecomoda. Esta es una tienda que... Esta tienda es de Venezuela, de Barquisimeto, de donde soy. Y me llamaron porque querían unas fotos espectaculares, que es típico que te llegan... Te llegan... Un cliente te dice, mira, yo quiero una foto. ¿Cómo quieres la foto? Yo quiero unas fotos espectaculares. Ok. Vamos a ver. ¿Y cómo hacemos? Bueno, el problema es que no tengo... No tenemos nada de presupuesto. Que es típico, típico de... Bueno, de todos los clientes. Entonces... Ellos venían ropa... Como de noche. Como para salir de noche y todo eso. Y mi idea, bueno, lo que me vino a la cabeza... Bueno, ropa de noche, ropa para salir de noche. ¿Qué hice? Bueno, pensar como en flashes y este tipo como si fuese de... Tipo Hollywood o algo así, ¿no? Que salgan como muchas luces. Como si fuese un sitio nocturno. Y me fui por ahí. Esta es más o menos también la cuestión. Pero, como no había nada de presupuesto. Lo único que puso la gente fueron las cadenitas esas que se ven ahí. Y de resto, pues nada. No se hizo mucho. Tuve que, bueno, arreglarle los dientes a la chica. Tuve que arreglarle los dientes acá a la chica. A cerrarle como el ojo que lo tiene como medio abierto. Acá, ¿ven? Pero es la idea. O sea, ¿cuál es la idea de esto? El cliente te pide... Mira, quiero algo. Entonces, tú tienes que investigar o pensar más o menos algo que se vea como algo inesperado. O sea, tú de repente agarrando, claro, tu estilo y buscando qué crees tú, qué es lo mejor para el cliente o para la tienda. Bueno, algo que llame bastante la atención, que la gente lo recuerde, todo ese tipo de cosas. Vea. Este es otro ejemplo de reportaje de enfermería. Esta foto, claro, la coloqué acá porque hubo mucha gente como... Que me preguntó durante mucho tiempo. Esto es más o menos ya como mitad de carrera. Que como hice eso, la chica está ahí de verdad. El diseñador del traje quería que se viera toda la cola y bueno, se me ocurrió fue eso porque no quise... Fíjense que fácilmente yo hubiese puesto a la modelo en la escalera y que se le... Que se le rigue como el vestido, ¿no? O sea, para mostrar todo el vestido así por la escalera. Pero como siempre se hace eso en fotografía de boda y yo trato como de no hacer muchas cosas que se parezcan a la fotografía de las bodas. Entonces, bueno, hice esto. ¿Cómo hice esto? Bueno, esto es muy fácil. Vea. Acá puse un chico con una escalera. Nada, sosteniendo ahí. Bueno, al final tomé una foto. Estos son dos simples fotos. Pones el trípode, toma la foto a la chica sobre la escalera. Claro, ella tiene que tener una pose que se vea como no que está sobre algo, sino que se vea como más elevada. Era como la idea. Y cuando quitas todo, tomas otra foto sin mover el trípode. Después pones una foto sobre otra en el Photoshop, un layer sobre otro. Borra la escalera. Perfecto. Como que al final pareciera que no tuviese como mucha ciencia, pero sí es algo como complicado de hacer. Esta es también. Acá, este es otro ejemplo. Del Teatro Rajatabla. El Teatro Rajatabla es un grupo de teatro que hay en Venezuela. Que es de, hace, sí, obras de teatro. Y esta obra era para, es que no me acuerdo el nombre, pero bueno, al parecer todos eran hermanos. Y bueno, todos eran como que se portaban mal todos contra todos ahí. Y entonces quise hacer esto, como que representar eso, ¿ves? Como algo medio de la última escena. Pero, claro, una fotografía de un grupo, o de más de dos, tres personas, es muy, muy difícil que todos salgan bien. Eso, o sea, siempre va a haber uno que va a estar volteando para el otro lado, o va a estar como que no cuadra ahí en la situación. Entonces, fíjense bien. De esta foto, fíjense quiénes están, quiénes cambian. Están todos, menos la chica de amarillo, que está acá con el cuchillo, y la chica que está con la manzana de azul. Esas son las únicas que no cambian. El humo. Bueno, entonces, la chica de azul, la saqué acá, y la de amarillo la saqué acá también de esta foto. Lo que hice fue, la de azul, la volteé, recortando, que es una herramienta súper necesaria en el Photoshop, que es el recorte. La herramienta como de selección. La volteé, esta fue la luz. Y fíjense cómo quedó. Aquí. Entonces, claro, más adelante, de repente, con las preguntas, si quieren, hacen una cosa. Cuando tengan una pregunta acerca de una sesión, anotan el nombre, nos vamos, al final, pues. Nos vamos a la sesión y les respondo mejor lo que necesiten. On time. Esto también, esto fue para una revista de relojes. Supuestamente, las revistas de relojes son las revistas que tienen más producción, las revistas que tienen más dinero. Eso es, a veces no es así. Entonces, ¿qué pasa? Tenía que tomar unas fotos como con unos vestidos que llamaran la atención y también que se mostrara el reloj. Nos gustó esta pared. Yo lo único que les pedí a ellos fue un fondo, como un papel tapiz, que sea como interesante y que se viera bien. Entonces, claro, el vestido, bueno, este es la... Fíjense que acá tuve que colocar piso también y, bueno, cambié un poco lo que era el vestido de otras fotos. Esta también, para que la vean de nuevo. Esta también. Fíjense que acá hice como... lo hice como con tres fotos. Una es esta, que es la completa donde sale el rostro de ella. Tomé otra foto donde necesitaba el brillo del vestido, que acá lo saco. De acá saco el vestido. Fíjense que aquí hay un closet, o sea, que el espacio era... era, pero, pésimo. Pero, fíjense lo que se logró. Cualquiera que ve, de aquí agarré el piso, de aquí agarré el piso y la otra mitad de la pared de esta foto. Uno las mueve con el Photoshop, como que con las perspectivas. Y bueno, puedes hacer cualquier cosa. Y al final queda así. ¿Ves? Claro. ¿Qué pasa? A la hora de tomar una foto, si la vas a retocar o hacer lo que le vas a hacer, tú tienes que tener... Tienes que tener fotos que te ayuden a eso. O sea, tienes que tomar fotos a todos. De repente a la pared. Bueno, necesito un piso que se vea igual a la pared. Tienes que tomarle fotos solo a la pared. Tener con qué trabajar. Porque después si tomas una foto y estás retocando y dices, pero bueno, hubiese tomado foto a la pared. Y ahí sí es verdad que tienes que hacer magia con eso. Entonces es mejor tener una foto del vestido con luz, una foto del vestido sin luz, una foto de la pared sola. Y todo eso. Aquí es lo que me gusta. Es como un tipo de magia en el sentido de que la gente ve esta foto y cree que es un estudio que se forró completamente para eso. Y bueno, es como la idea pues también. Operación Design también es lo mismo. Esto fue para una revista que se llama Etiqueta. Esta fue la portada. Y la idea era como... Se llama Operación Design porque era como un... El estilo de la revista de esa edición era como todo de diseño. Entonces yo le dije, bueno, como es todo diseño y todo como artístico, vamos a buscar un estudio de un artista, de un pintor preferiblemente, que esté todo sucio, que esté todo lleno de pintura. Entonces la idea, fíjese, cómo cambiar... O sea, tú tienes esta foto acá. Entonces tú dices, cómo cambio, cómo hago para que la foto también tenga ese estilo. Un estilo que me explique exactamente lo que estoy hablando. Entonces, claro, como detrás del... O sea, como el estudio, donde el set que utilizamos es como de arte y era como muchos... Había como muchos colores pasteles y todo eso. Entonces traté de que la piel y el vestido de ella y todo eso fuese como más pastel. O sea, unos colores como más suaves. Claro, los colores fuertes que son el vestido y los ojos de la modelo. Y esta parte acá, para reforzarlos un poco, pues, para que sea como más llamativo. Aquí también, bueno, esto es como puro truco. Y ya no... Claro, hacer esta pose es casi imposible. Por eso está esta gente... Está esta gente acá. Es que me río porque hay fotógrafos que son... Que no muestran esto. O sea, ellos quieren... Que la gente crea que las fotos son así y ya, pues... Y entonces se regolan de eso y dicen, no, bueno, mira, yo tomo esa foto y mis fotos quedan así. Eso es mentira. Pero bueno. La idea es acá enseñarlo. Esto, bueno, esto es parte de la... Como para que veamos el set de lo que estoy hablando. Y esto sí estaba así. Donde está ella es donde ella ponía la mesa con las pinturas y todo eso. Quitamos la mesa y quedó eso blanco. O sea, eso no tiene retoque de... De pintura ni nada de eso. Ok. Durán y Diego. Esta foto. Esto fue también para la... Para una edición. La edición número 19 o algo así. De la revista Etiqueta. Yo muestro esta foto. Esta foto no tiene gran... Gran cuestión de retoque. Yo muestro esta foto porque... No hay que olvidar que... Uno también... Que... De que uno es fotógrafo. Más que retocador. Más que cualquier otra cosa. Uno es fotógrafo. Entonces hay gente que... Como retoca bien. Se les olvida... La... El balance de la foto. Que si una buena iluminación. Se les olvida como la composición en sí. Que son... Que es lo básico de la fotografía. Entonces... Claro. Uno puede retocar mucho. Eso como que... Te lo acomoda. O te ayuda a que la foto... Agarre como vida. Pero... Si una foto tiene... Si una foto tiene mala iluminación. O tiene un... O no está balanceada. Al final con todo el retoque que le pongas todo el brillo. Que le pongas... No va a quedar bien a los ojos. Entonces... Bueno. Es más que todo por esto. Fíjense que el retoque no es mucho. Ni siquiera cambiar a las modelos. Y bueno... Trabajar con ocho modelos a la vez. No está nada fácil. Porque claro... Todas se mueven. Están en plena pose. Y las llama el novio. Entonces... No. Dele el teléfono. O sea. Ese tipo de cosas. Es como bastante movido. Y bueno. Esto... Esta foto es en... Que es importante decirlo. Fue en la Galería de Arte Nacional. La GAN de Venezuela. Esta también. Bueno. Aquí sí moví a la última. Porque no me gustaba la pose inicial. Que era esta. Esa pose no me... No me gustaba mucho. Y la agarré fue de aquí. Entonces por eso... Está acá. Pero aquí lo que hice fue manejar los colores. Lo llevé más a los ocres. Más a los amarillos. Le puse más contraste. Que es lo que llevaba casi siempre todas las fotos que hacía. Esto también. Bueno. Utilizar todo el espacio. Esta foto la repetimos. Pero con un bebé quisimos hacer otra cosa. Esta... Bueno. Es como parte de... Aquí, bueno. Esta tiene una historia... Súper simpática. Porque... Ya después de un día. De casi un día completo de fotos. Ellas todas estaban cansadas. Todas estaban así que... Ah, queremos descansar. Y bueno. Descansen ahí. Y agarraron un mueble. Un mueble que había. Y todas se tiraron así. O sea, todas llegaron y se colocaron así. Y yo guardando los equipos y diciendo... Epa, epa. No, no. Vamos a tomar esta foto. Busqué una... Buscamos una escalera. Claro. Medio acomodamos a una que otra. Y nada. Quedó así. Ella... Felices porque no se movieron mucho tampoco. Acá todo el equipo. Bueno. Es importante ponerlo de... Eh... ¿Cómo cambia la fuente por la... Pues ya. Minima... Esto es... Eh... Ella se llama Raquel. Es... Es... Diseñadora de una marca que se llama Minima Delia. Eh... Esta foto la hice cuando vivía en Madrid. Ella necesitaba una foto para su marca. Esta foto... Siempre... Bueno. Cuando la gente se mete a mi página. Que luego le doy mi página. La gente siempre se queda como... Con esta foto en la mente. Eh... Porque la idea era... Claro. Eh... Para los vestidos... Los diseños de ella funcionaban perfectos. Porque eran como unos cubos... Eh... De colores. Y... Y como... Como fragmentos de... De colores. Entonces. Bueno. Decidí hacer esto. Hubo gente que me preguntó... Esto... Esta foto... También tiene como... Tiempo también. Esta foto... Mucha gente me preguntaba. ¿Cómo hiciste eso? Yo no. Bueno. Agarramos... Agarramos las telas... Y las pegamos ahí atrás. Y de repente me decían otro... Mira. Pero ¿Cómo hiciste? Entonces le daba otra explicación. Es como para... Como para marear a la gente... Claro. Al principio. Esto... Bueno. Aquí. Bueno. Pero la realidad... Es otra. Acá... Claro. Es que... Y esto... Y esto... Yo lo vi... Exactamente cuando estaba tomando las fotos. Yo no... O sea... Yo nunca me imaginé... Que iba a hacer eso... O sea... Antes. Inclusive... Buscamos este... Como este fondo. Este es un papel tapiz que conseguimos. Que bueno. Que supuestamente era el papel tapiz como retro... Y que habíamos conseguido. Era como el mejor. Pero... Ya cuando las puse y le di el primer click... Yo dije... No. Esto... Esto va a cambiar. Esto tiene que cambiar. Entonces... Acá están con... Yo creo que es primera vez que muestro estas fotos así. Bueno. A ver. Esta aquí está. Ok. Zoom. Zoom es... Como una compañía de envío y receptoría... De Venezuela. Como una de las más importantes. Esto es muy reciente. ¿Qué pasa cuando... Cuando uno... Bueno. Cuando tú trabajas con agencias de publicidad... Antes de una foto... Muy... Así sea muy tonta que parezca... Es... Esos son reuniones y reuniones y reuniones. Entonces... Bueno. Vamos a ver. Vamos a escoger a los modelos. Ok. Estos son los modelos. Ajá. No. Él hace más pareja con este. Hay como siete, ocho parejas. Se escogen. Se escogen el sitio. El productor tiene que ir al sitio a tomar las fotos. Entonces para ponerla en la presentación con el cliente. Para que el cliente al final diga... Ok. Sí. Perfecto. Vamos a hacerlo. Es como bastante engorroso ese procedimiento. Que bueno. Que uno... De repente uno... El fotógrafo es como que no leen... No sé. Si fuese por uno no fuese a ninguna reunión y nada más fuese a tomar fotos, pero... Eso yo creo que es una clase... Una clase que... Que deberían de dar, no sé, en los institutos donde enseñan fotografía. Yo nunca... Yo nunca vi clases de fotografía. Yo todo lo aprendí por mi cuenta. Es como que atención al cliente y la mantenía más difícil como atención al cliente dos. Que es el cliente... Entre partes es el cliente creativo. Que ese es el mejor de todos. Pero... Bueno. Aquí también tuvimos que hacer como modificaciones. No se movió mucho ellos, pero... Pero yo hice este ejemplo, claro, para mostrar esta foto. Pero este ejemplo es increíble. Ellos querían que la foto saliera un arquitecto. Entonces ellos querían que el arquitecto fuese una persona... Un arquitecto diferente. Un arquitecto que sea extrovertido. O sea, ellos le ponen como todo el... Como que dibujan todo el personaje. Entonces se decidió... Y bueno, vamos a hacer un arquitecto que sea bastante interesante. Entonces pusimos a un personaje con zapatos... Con pantalones de cuadro, camisa de cuadro, una corbata. La corbata también tenía cuadro. Ponerle telas y todo tipo de... De cuestiones para hacer ver que era un arquitecto... Que también se metía como en el diseño de interiores. O sea, un arquitecto totalmente... ¿Sabes? Cuando les envié la foto... O sea, les llegó la foto y les dijo... Por favor... O sea, ellos tenían un mail... Y el mail decía... Por favor, quitar las telas... Y quitarle los cuadros al pantalón. O sea... A veces uno cree que uno abusa el Photoshop... Pero la gente cuando sabe que tú retocas... Y que tú de repente puedes hacer... Ese tipo de cosas que lo que ellos quieran... Es bueno... Es fuerte. Pero bueno, al final siempre... Es el cliente y... Se tuvo que quitar. Claro, como hice... Tuve que decirle a un amigo... Para que... Tomarle unas fotos con otros pantalones... Lo puse a posar de la misma manera... Que estaba parado él... Recorté los pantalones... Lo monté aquí... Utilicé otras fotos... Que por eso es importante... Bueno, a la hora de repente de trabajar con... Con un cliente... Pues no... Un trabajo... Como personal... Sino que esto es más que todo... Para cuando trabajas para alguien... Tomar fotos de todo... Tomar fotos... Sin telas... Con telas... Con luces... Sin luces... Sin las tablas de atrás... Con las tablas de atrás... Con las papeles... Porque así tú tienes... O sea... Tú puedes manejar todo eso después... Porque no sabes que te van a pedir... El concurso de Blitz... Voy a tratar de explicar esto lo más rápido que pueda... Este concurso... Lo sacó una revista... Que se llama Blitz... De Venezuela... Y la idea era... Bueno... Una... Dar como una... Enviar una sesión... De moda... Entonces... La idea era... Bueno... Iban a premiar toda creatividad... Y todo el asunto... Y yo... Bueno... Vamos a hacer algo totalmente difícil... Entonces... ¿Qué fue lo que hice? Tomé... O sea... Para tratar de usar... Lo menos posible el Photoshop... Porque ya como que... A partir de acá... Estoy tratando como de... De no usar tanto el Photoshop... Porque... Para darle un voto... A... Al asunto de la creatividad... Y a la fotografía... Como... Más... Natural... Tratando... Entonces... ¿Qué hice? Esto es todo... Todo el... La producción... Entonces... Le tomé una foto... A las modelos... En... Con un fondo blanco normal... ¿No? Había un... Un chico... Que me dijo... Esto es una historia... El chico me dijo... Mira... ¿Sabes qué? Pronto llega mi tío... De Nueva York... Y él hace... Él es diseñador de... 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 De interiores... Y él monta... Eh... Sets para... Para obras de teatro allá... Y... También hace miniaturas... Y yo... Ya va... Hace miniaturas... O sea... ¿Cómo es eso? Sí, sí... A él le gusta hacer sillas pequeñas... Y... Tengo que usar este pana de alguna manera... O sea... Yo tengo que usarlo a él... Entonces... Yo... Eh... Hablé con... Con el tío cuando llegó... Y... Hizo... Unas miniaturas también... Eh... Le dije que hiciera un circo... Que hiciera... Bueno... Esta lo hice yo... Como unas pinturas que tenía ahí... Que hiciera que hiciera una juguetería... Y bueno... Aquí estamos... Aquí estamos todos... Fíjense... Yo creo que ustedes vean... Vean... Lo perfecto que lo hizo... Además que el tamaño... De las... Miniaturas que hizo... O sea... De los sets pequeños... De la... Entonces... Claro... Llegaban como hasta acá... Era así chiquitico... Entonces... ¿Qué fue lo que hice? Después de tomarle la foto a la modelo... Imprimí la foto... La pegué en un cartón... Agarré el cartón... Lo rompí así con las manos... Y... Claro... Después de imprimirlas... Las puse en los sets... En los pequeños sets... De miniatura... Y ya... Esa era... Esa era como mi foto... El resultado fue... Este... Claro... La idea fue como no... Claro... Esto yo lo explico porque... También se puede hacer... Cosas... Eh... Que de repente... Llamen la atención... Sin necesidad de Photoshop... Ahí lo único que tengo es... Un poco de... Eh... De contraste... Y... Y ya... Y el retoque de piel de la modelo... Pero no... No es mucho... Todo eso está ahí... O sea... Todo eso... O sea... Él fue a un basurero... Y... Agarró todo... Y hizo todo... De lo que sacó... Unos periódicos miniaturas también... Todo esto... Para mostrarle... Esta fue la que hice yo... Era como la idea... Ajá... El calendario... Ya vamos ya... A los retoques finales... Yo creo que estas son las fotos... Más... Eh... Más... Feas que he hecho... En... O sea... En un set... O sea... Era un apartamento... Era súper pequeño... La cosa era como muy apurada... Pero bueno... Eh... Como estamos... Hablando acerca del retoque... Entonces... Eh... Esto fue más o menos lo que... Lo que se hizo... Eh... La idea era hacer un calendario... Con todos los diseñadores de Venezuela... Eh... Y con los mejores modelos también... Eh... 12 modelos y tantos sellos... Ellos necesitaban que yo le enviara... Como una prueba del calendario... Cómo era la foto más o menos... La idea era... Hacer todo esto... Pero sin montaje ni nada... Sino que en un teatro... Con un backing... Impreso... Y todo el asunto... Pero... Y esto es aquí como si estuviese volando... Y la final fue... Fue esta... Eh... La idea es que... Bueno... Aquí no sé si se nota bien... Pero es un piso de madera... Con un backing atrás... Y bueno... Que fuese... O sea... Lo único... Lo único montado que sería era la modelo... Que la leyera como si fuese como naciendo... Siendo de pequeño... Hasta que bueno... No sé... Como que... Se fue poniendo el vestido... Hasta que salió volando... Eh... Motorola... La gente de Motorola me llama porque... Van a sacar un teléfono... Eso fue hace tiempo... Van a sacar un teléfono con la firma de un diseñador de... De allá de Venezuela... Entonces... Ellos querían que yo... Que hiciera una foto que tuviera que ver... Con moda... Esto fue para unas vallas de allá... Al final bueno... Entonces... El vestido era como muy vaporoso... Y la idea era... Eh... Ponerla como si ella estuviese como volando... Como una especie como de mariposa o algo... Claro... Para hacer esto... Eso no... No se necesitó... O sea no... El ventilador no levantaba tanto... Y puse a... A dos amigos... Que bueno... Que después me dieron como las gracias... Después de eso... Porque tuvieron todo el día levantándole la falda... A la modelo... Así que... Aquí... Todo es... Todas estas fotos... ¿Ves? Aquí están estos dos... Y... Bueno... Al final... Pues... El teléfono que es bastante viejo... Ya aquí salió la foto final... Era eso... Era como que... Si ya estuviese volando... Esto... Me imaginé... Bueno... Esto en una valla... Se ve bastante... Bastante atractivo... Y esto... Es lo que estoy haciendo ahorita... En este momento... Ya estoy casi llegando al final... Alice in Wonderland... Me llama una... Una chica que está haciendo... Una... Que está haciendo una tesis... De producción... De fotografía de moda... Entonces... ¿Qué pasa? Y ella me dice... Bueno... Yo quiero que esto tenga que ver... Con la película de Alice en el País de las Maravillas... Y cada fotógrafo... Ella... Llamó como a seis o siete fotógrafos... No recuerdo... Y cada fotógrafo... Escogía una parte de la película... Como la parte que más le gustara de la película... Yo escogí cuando ella... Crece en la casa del conejo... O sea que... Ella entra a la casa del conejo... Se come algo... Y crece... Aquí está... Esta era como la idea... Entonces... La idea también... Era no... No meterle mucho... O sea... Yo ahorita cada foto que estoy haciendo... Estoy tratando de meterle... El menor Photoshop que puedo... El menor retoque que puedo... Entonces... ¿Qué hice? Bueno... Esto fue como... La investigación... Cómo... Cómo son las fotos que han hecho anteriormente... De Alice en el País de las Maravillas... Casi siempre son así... Como la casa muy muy pequeña... ¿Ves? Esta es una foto que hizo Anil Evovitz... Que es una de las fotógrafas... Como la mejor fotógrafa... Del mundo creo... Y hace fotos para Vanity Fair... Para Vogue... Para todo ese tipo de revistas... Entonces yo dije... Bueno, no... Yo necesito hacer algo distinto... Por eso lo hice como más... La casa la hice más... Más grande... Y... Pero... Fíjense que... En todas... El diseño de la casa es como muy... Muy... Es como muy del... Como de ese... Como muy envejecido... ¿No? Como esa casa de antes... Que sí... Del siglo pasado... Que se yo... Pero yo lo quise... Yo lo quise llevar como más a la película... Fíjense acá... A la película... A la de Disney... Que es la que conocemos... Fíjense acá que es... Totalmente... Ah... Y hay algo interesante... En las películas de Disney... Antes... Bueno... En la película de Disney... Ponían el piso negro... El piso lo llevaban a negro... O sea... Y de repente... Una que otra alfombra o algo... Pero la mayoría de las cosas... Cuando entraban... A una casa o algo... El piso era negro... Ellos tiraban el piso negro... De repente... No sé... Para que no... Aquí estamos como más o menos... Claro... ¿Qué fue lo que mandé a hacer? Mandé a hacer la... La... Eh... Una pared grande... Impresa... Eso está ahí... Eso impreso... Y bueno... Hicimos una casa como pequeña... Esta es la modelo... Ya esta es la modelo como transformada... Y bueno... Cambié el ángulo... Esto fue con un... Tiene ese efecto porque... Esto fue con un 17... Que es como un gran angular... Y me tiré en el piso... O sea... Lo más abajo que pude... Eh... Claro... El gran angular abre totalmente... La... La... La imagen... Y bueno... Queda algo así... ¿Ves? Y está este también... Que eran dos fotos por fotógrafo... Este es como... Cuando ella se cae... En el agujero del... Del conejo... Eh... Es la misma idea... Eh... Investigué más o menos como... Como... Como se vería... El agujero... Porque mi... Mi mayor preocupación era... Como ilumino... Como ilumino adentro... De un agujero... O sea... Yo no quería que... La foto tuviese ese flash así feo... De frente... Eh... Quería como una foto... Como más ambientada... Entonces... Bueno... Vi... Bueno... Esta foto la vamos a ver... Un poco más adelante... Pero esta también la hizo Annie Levovitz... Eh... Estos son como ejemplos... Más o menos de... 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 Cosas de... Fotos que conseguí de Alicia... Esta me gustó mucho... Por eso es la foto como más alargada... Entonces... Cuando vi... La película... Yo dije... Claro... Porque dentro del agujero... Hay lámparas... Encendidas que dan vuelta... Y ellos... Iluminan con eso... O sea... Entonces no tenía la necesidad... De estar iluminando con un flash así horrible... Entonces... Claro... Aquí está... Aquí está todo montado... Todo está montado... Claro... Eh... Los cables se borraron... Y todo eso... ¿Ves? Como un ejemplo... Esto es como una enredadera... Después le tomé fotos en otro... En otra... Eh... En otras locaciones... De ahí mismo... Y bueno... Al final quedó... Como esto... Entonces es verdad que tiene bastante... Y antes de finalizar... A ver... Acá... Ah bueno... Ya lo vieron... Eh... Es muy bonito... Todo el retoque... Es perfecto... La gente sale perfecta... Pero también... Por lo menos la gente en Reino Unido... O afuera... Está como ya preocupada por eso... Porque... Fíjense que acá dice... Retiran anuncios de L'Oreal... En Reino Unido... Porque la foto estaba muy retocada... Cuando uno hace fotografía de moda... O... O fotografía publicitaria... Está bien que uses el retoque... Está bien que de repente... La foto... La ponga más llamativa... Para que llame más la atención... Y que la gente... Bueno... De repente... Le... Quiera comprar el producto... O ese tipo de cosas... Pero... ¿Qué pasa? Hay un... Hay un punto... Hay una línea que uno... No debería como de pasar... Que son... Productos... De... Eh... Productos de belleza... Productos que... Que... Supuestamente... Eh... Te hacen más joven... O algo así... Pero tampoco... Engañar tanto a la gente... Fíjense que acá... Investigué acerca de esto... Y bueno... Esta es la foto que... Que... Como la campaña que eliminaron... Se ve de más... O sea... Es de mentira... O sea... Nadie tiene eso... Los ojos tan blancos... Eh... El cutis así... Tan... Tan... Tan forzado... Eso... Eso hay que... Eso hay que... Este también... Estas fueron como las fotos que eliminaron... ¿Ves? Eh... Pasar... Pasar de esa línea es muy fácil... Porque de repente los clientes te dicen... Mira... Necesito que ella se vea espectacular... Para que... Para que... O sea... Estás vendiendo cosméticos... Es algo... Es algo delicado... Fíjense que acá... Bueno... Conseguí fotos de... De... De ella... Es como que el antes... El antes y el después... Esto siempre... O sea... Eh... A mí cuando... Cuando me preguntan... No sé... Ay... Cuando las chicas siempre me preguntan... Claro... A uno que es como... El fotógrafo dicen... ¿Pero cómo hacen esas mujeres para estar perfectas? Nada... Ninguna es perfecta... O sea... Es puro... Es el maquillaje... Es el photoshop... Son... Cinco personas que te están maquillando... Seis personas que te están diciendo... No te pongas esto... Come esto... O sea... Es muy... Es muy difícil pues... Entonces... Para que vean... Tú ves como... Como averiguando todo... Todo este asunto del retoque... Eh... Es muy... Es muy bonito... La gente queda muy bien... Pero también... De repente es eso pues... O sea... Es como no engañar tanto... Tanto la gente... Y más cuando... Cuando son este tipo de... De productos... Aquí está bueno... La famosa Madonna... Eh... Ya Madonna ya está entrada... En añitos... Y todavía sigue... Apareciendo espectacular en las fotos... La gente se pregunta... ¿Pero cómo hace? Mira no... Es porque ella hace yoga... Ah... Ok... Pero eso no... Eso no es la respuesta... Ella es porque... Es porque... Fíjense aquí esta... Esta foto sale... Eh... En internet... Igual... O sea... Ponen Madonna... Retoque... Y salen todas estas fotos... Algunos dicen... ¿Por qué ella come sano? Sí... Claro... Es eso también... Aquí está... Fíjense... Ella se prestó para esto... Que ella dice que utiliza... ¿Cuál es el secreto de mi éxito? Eh... Ella utiliza una crema que se llama... Adobe Photoshop... De día... Y que siempre se la pone antes de salir... Dice... ¿Ves? Eh... Acá está también... Bueno... Que no la quiero agarrar como con... Solo con ella... Pero bueno... Son unos ejemplos... No tengo nada en contra de Madonna... Pero... Esto también... Es como una línea de... De... De ropa íntima... Que bueno... Que... También está como bastante retocada... ¿Ves? Pero... ¿Qué pasa con esto? Lo que pasa es que... Hay un... Eh... En el Reino Unido... Y todo... En París también... Hicieron... Como... Una... Una investigación... Y le preguntaron a la... O sea... Le preguntaron a la mujer... Que cómo se sentían ellas... O sea... Cómo se sentían con ellas mismas... Cuando veían ese tipo de revistas... Y por supuesto que... El resultado fue que... Bueno... Que... La población femenina... No se está sintiendo como muy cómoda con ella... Entonces ya está empezando que sí... La falta de autoestima... Todo eso... Gracias... A... Este tipo de... De cosas... Aquí... Bueno... Estos son los errores garrafales... Así... De... Del Photoshop... Esta foto... Es de... Annie Levowitz... Fíjense que... También los mejores... También tienen sus retocadores... Y bueno... Todos... También tienen sus errores... Fíjense que... Acá se ve... Eh... En la... En la mano... Cómo... Retocaron mal... La punta del pie... Se supone que la punta del pie está allá... Pero ahí la tienen... Ahí la tienen... O sea... Y eso salió así en la revista... Yo lo vi... Fue en la revista... Pero bueno... Esta gente no se da cuenta... ¿Ves? Es para que sepa que de repente... Si en algún momento... Retocan una foto... Y queda como mala... Bueno... Eso pasa en las mejores familias... Aquí esta también... Esta es la... Una de las últimas fotos de Mario Testino... Que es bueno... Que es casi que... Ahorita... El fotógrafo de moda más sonado que hay... Y bueno... Es un retrato que le hizo... A esta supermodelo con su hija... Y fíjense que... Yo creo que lo más seguro es que la mano no estaba ahí... Pero como para poner la foto como más tierna... Le montaron la mano... Pero... Le borraron los últimos dos dedos... No sé por qué... Me imagino que se le habrá pasado... O estaban apurados o algo así... Pero bueno... Eso sucede... Esos errores así... Y esto... Por último... Está... Este también... Es una foto de... De Aní Levowitz... Que hizo... Creo que el año pasado... En antepasado... Hizo una serie de fotos... Con... Que eran... Con el director de... De... El director... Y su musa... Era la cuestión... Aquí... A primera vista nadie se da cuenta... Del error... O ya... ¿Ya lo vieron? ¿No? ¿No saben cuál? Es como buscar las siete diferencias... Así de las fotos... Eh... Aní Levowitz... Claro... Es una excelente fotógrafa... Pero... Ella... También tiene como mucha... Mucha fama... Porque... Ella retoca mucho... O sea... Retoca mucho las fotos... Y hace fotos... Frankenstein... Como le llaman... La foto de Frankenstein... Es que agarra un pedazo de cuerpo... De otra persona... Agarra una pierna de otra... No... Mira... Ella tiene las piernas más bonitas... Recortan las piernas... Las montan... O sea... Eso es horrible... Entonces... ¿Qué pasa? Que... Parece ser que... En la foto... Ella tomó foto... Con el tipo... Abrazando a Kate... Kate Weisling... Se llama ella... Abrazándola con chaqueta... Y después le tomaron una foto... Sin chaqueta... Y se les quedó la chaqueta acá... En este brazo... Esta foto salió... En Vanity Fair... Todo el mundo le aplaudió... Final... Pero ya... Como que nadie se había dado cuenta... Sino una semana después... Que... ¡Epa! Esto... Esto tiene un error... Aquí hay un retoque horrible... Entonces... Bueno... Antes de finalizar... Yo quería... Yo quería... A ver... Acá está... Ah... Que fino ya lo bajaron... Yo quería mostrar un video... Esto está en YouTube... Esto está en... Lo voy a ver acá... Que es de... ¿Será que esto bajó? ¿Hay conexión acá? ¿Sí? ¿Está bajado? Ahí está... ¿El volumen? Este es un video que hizo... Dos... Bueno... Primero... Véanlo... Y después les hablo de eso... ¡Suscríbete! 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 Esto fue una campaña que hizo la gente de Dove, porque estaban como cansados del retoque y todo eso. Inclusive, ellos fueron como que uno de los primeros que comenzaron con ese movimiento. Y dice que, bueno, que por eso que nuestra percepción de la belleza está totalmente equivocada. Y listo. Sí, sí. Bueno. Y por último, que ahí está. Gracias. Muchas gracias, Ram, por la charla. Ahora vamos a tomarnos un pequeño break.